La discusión de esta ley, desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, se decía inmediatamente una página web que ha sido referencia durante los últimos años para la compra y venta de vehículos. Usted tiene un vehículo y quiere saber cuánto cuesta en el mercado, la referencia principal es esa página web. Esa página web queda eliminada con esta ley, no puede ofertar, ni esa ni ninguna otra página web, puede ofertar vehículos por encima, ni publicitar vehículos por encima del precio establecido por los organismos competentes. Es decir, no va a ser más esa página web que fije los precios de la comercialización de los vehículos. Fíjate, muy importante la pregunta de la persona que revendía el carro prácticamente como nuevo. Bueno, apenas ese carro se ha revendido, o sea, pase a un nuevo dueño, tiene una depreciación, aunque sea el mismo año, tiene una depreciación del 10%. Es decir, el revendedor que sacaba el vehículo absolutamente nuevo del concesionario para venderlo dos y tres veces más, como un carro usado no lo puede hacer porque, o si lo hace, va a perder el 10% del valor, porque ya inmediatamente es vendido como un carro usado, una vez que pase a un comprador diferente. Una vez salga el concesionario. Una vez salga el concesionario. Y el tema de las aseguradoras, diputados, es bien interesante también, fijan precio, inclusive anualmente van subiendo el valor del vehículo, independientemente también vaya creciendo, el número de kilometraje y el uso del vehículo, ¿cómo va a regular esta ley a las aseguradoras? Sí, nosotros entendimos cuando hicimos el estudio de la ley que las aseguradoras legitimaban la especulación. Es decir, las aseguradoras incluso acompañaban el incremento excesivo del vehículo, porque aseguraban camionetas que eran salidas de planta en 600 mil bolívares, las terminaban asegurando hasta por 1.500.000 bolívares. Es decir, ellos se convirtieron en el resguardo precisamente de esa especulación. La ley prohíbe, taxativamente, pero de manera especial, prohíbe que sea asegurado un vehículo por encima del precio de factura, por encima del precio en el que se compró. Y lo establece, lo une también a la regulación. Es decir, si usted compra un vehículo en un valor especulativo, no va a poder asegurarlo por ese precio, por ese precio, sino por lo que está en la factura. Correcto. Es decir, las aseguradoras también van a ser y son gravemente sancionadas las que entren en ese proceso también ahí pseudo-delictivo. Diputado, muchísimas gracias. Muy amable. Tito Viejo, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela a la Asamblea Nacional por Ciudad Bolívar, Estado Bolívar. Importante sueño hecho realidad para muchos compradores y para todo el ciudadano a pie, va a regular el precio del vehículo. Un mercado que se ve hecho exorvisante en los últimos años.